Bueno chicos, está bien, me convencieron, pero solo si las cuatro no hacemos el mismo tatuaje, ¿sí? Ay coloridos, no puedo creer que hasta ya me se va a tatuar, miren, yo me estoy haciendo uno nuevo en el brazo, me duele bastante, pero vale la pena Bueno, vamos a ir a la calle y vamos a hacer una reunión, a ver cómo resolvemos ese problema Y ese le tendremos que quitar los tatuajes a los colitos en placer Vive una aventura en tu vida, tú tienes la magia que te hace vibrar, somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Si este video lleva a 200 mil likes y se suscriben nuevas 15 mil personas Nosotros, pero con buenas coloridas, no vamos a hacer tatuajes Y no cualquier tatuaje, un tatuaje épico y extremo en la cara Chicas, ¿tenemos algo para hoy? Y eso mía, ¿por qué? Cuente pues Sí, Ami, ¿por qué? ¿Qué tienes planeado que estás tramando? Chicas, lo que pasa es que los coloridas llegaron a la meta de likes en el video de 24 horas siendo hombres Así que hoy tenemos que tatuarnos ¡Así! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡No! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! Sí, Lila, por favor, como tú tienes tatuajes, por favor necesito que consigas el mejor tatuador de toda Colombia Obvio, a mí, ¿para cuándo? Bueno, yo digo que para hoy mismo No, chicas, la verdad, el mar Pacífico ya estaba muy turbulento, subió la marea y cuando eso pasa Eso pasan cosas malas Yo pienso que nos hagamos los tatuajes ¡Nunca! ¡Ay, Sonia! ¡No, no seas cobarde! ¿Por qué no? ¡No seas cobardica! Mareos, dolor intenso, inflamación, posible infección ¿Ves todo lo que pasa si te tatúas? Sí, Poli, pues todo eso puede pasar, pero también puede pasar que nos quede espectacular ¿Cómo así? Yo pensé que iba a ser un aroma a lo que fuera real Chicas, los tatuajes son muy bonitos, son para marcar historias, experiencias, vivencias Claro está que debemos hacerlos cuando seamos mayores de edad y también con permiso de nuestros padres Porque es una decisión muy, muy importante porque eso es para toda la vida ¡La nota colorida! ¡Ay, sí! Te apuesto a que no la viste venir Cinco minutos después Bueno, chicas, está bien, me convencieron, pero solo si las cuatro nos hacemos el mismo tatuaje ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! Es que justamente es lo que había pensado y de hecho tengo algunos diseños aquí súper lindos guardados ¡Mira! ¡Yo quiero ir! ¡Qué lindo! No, pero esperen, ¿en serio ya lo decidimos? Sí ¿De qué nos van a decir los aventureros? No, están seguras Oye, y muchachas, la vida es una sola, la vida es de riesgos, hay que tomar decisiones y riesgos Así que yo pienso que como es algo chiquitico que no le digamos nada a los aventureros Y así no nos dicen que no, ¿verdad? ¿Cuándo se va a notar? Nada Al menos debemos intentarlo Tengo miedo, tengo miedo, ¿y si me duele? ¡Ay, no! Tengo muchos nervios Bueno, chicas, es solo que yo hago una llamada y agendo la lista de uno ¡Pijama, ya va right now en 3, 2, 1! Un minuto después ¡Chicas! Ya agendé la cita y la tenemos en una hora Yo no puedo creer que ahora vayamos a hacer esto ¡Qué monstruo! ¡Vámonos, vámonos ya! Es mejor hora que nunca vamos Amor, no, todavía falta una hora Sí, además que para hacerse un tatuaje hay que estar súper descansadas y fresquitas Así que yo creo que durmamos un rato y después salimos Yo las despierto, si quieren vayan a dormir ¡No, no, no! Tranquila, hermano, yo las despierto Tranquilos, todo está en orden Poli, tus intenciones son muy lindas y todo, pero yo no confío en ti Sí, seguro que te quedas dormida Sí, siempre te quedas dormida en todo lado ¡Ay, conviene en mí! Bueno, bueno Si te llegas a quedar dormida es el destino que no quiere que nos hagamos tatuajes ¡Vámonos! No, 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 si te va a despertar, si se va a despertar Esto va a ser súper fácil No me voy a quedar dormida No me voy a quedar dormida No, no, acá estoy Un arco iris después Oye, Poli, 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 Poli Se tienen que ir los tatuajes ¡Chicas, chicas! Despertar Yo sabía, yo sabía, sabía, sabía que te ibas a quedar dormida Bueno, bueno ¡Vamos, regaleantes.com! ¡Venga, un momento! ¡Minutos después! ¡Chicas! ¿Cómo se sienten? Ya vamos en camino ¡Vale! Siempre quise hacer dormir ¡La cara! Poli está loca No podemos tatuajes la cara ¿Algún problema? Bueno, la verdad, Poli está un poquito loca Pero nosotras amamos sus dos personalidades realmente Bueno, Soni, ¿tú cómo te sientes? No, yo estoy muy nerviosa Siento que el teno me ha hecho como efecto Pero bueno, yo sé que la valeriana después de un rato me va a relajar, me va a calmar ¡Ah! Me acabé sin alguien Ay, me hubiera tomado un poquito de ese testito A ver si me funcionaba a mí también Aunque, la verdad, me siento feliz Y me siento como demasiado emocionada ¡Oh, qué emoción! Pero bueno, Lila, ¿tú cómo te sientes? Cuéntanos Bueno, chicas, ustedes saben que ya tengo tatuajes Y realmente no tengo tantos nervios Estoy también como emocionada a ver qué va a pasar Niñas, buena suerte Algunos centímetros más tarde Hola, coloridos Nos llegamos al local de tatuajes Estamos súper ansiosos Aquí estamos con nuestra artista Hola, hola Me llamo Angie García Y voy a decirle que los voy a tatuar ahí ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Vamos, chicas! ¿Y eso duele mucho? Depende Si te gustan las agujas, fuerte Lo entendí ¿Y quién va a ir primero? No lo sé, tú dime ¿Cómo vas? Súper Esperemos que no te duela Ok, ok Ay, eso fue solo la crema Me asusté Ay, Dios, tengo miedo O sea, soy valiente, pero tengo miedo Al mismo tiempo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Vamos, fuerza, fuerza, fuerza Ay, me está doliendo un poquito a poquito Pero bueno, soporta Ay, tía No, es exagerada Eso no duele tanto ¡Cállate, niño! ¿Y tú alguna vez te has tatuado? Eh, no No, pues no me va a doler tanto Un poco, sí Mamma mía, fuerza Más tarde Ay, súper, gracias ¡Yamid! ¿Qué? Mira cómo me quedó Ay, pero no, ya te exageraron Creo que me la trajo ¿Qué? Me dolió muchísimo Si te parece que no duele tanto Eso es porque no te haces un... Porque no quiero Eres un cobarde Te reto a que te haga un tatuaje, Yamil Te reto Te reto Te reto No sé Nunca voy a hacer un tatuaje Ya estamos aquí Si te lo vas a hacer es ya Ya, ya ¿Entiendes? Aunque sabes que nunca me había dicho cobarde Voy a hacerme un tatuaje Es inspirador Bueno, aquí estamos Esto duele muchísimo Miren, ahí más o menos Se ve Me estoy como mariando Pero bueno Aquí vamos Tuve una visión De que se iba a ver lindo Angie es lo máximo Esperemos Ay, espera Espera, espera Me duele Yo la veo que ella se está haciendo la víctima Ay, duele muchísimo No sé cómo me de convencer de esto Me muero De mí, jala Ahora valdé la cara ¿En serio? ¿Estás segura? Sí Eso no me lo esperaba No es muy común que las personas se ven tatuajes en el rostro Pero Esperemos que esté bien El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Ay, coloridos No puedo creer que hasta ya me se va a tatuar Miren, yo me estoy haciendo uno nuevo en el brazo Me duele bastante Pero vale la pena Ay, me está llamando Yo lo voy a ir Esperame Espera un segundo Ahora sí Ya valieron, madre ¿Aló? Hola, Lila Hola, Yolo, ¿cómo estás? ¿Ustedes no tenían que grabar un video de reto? Sí, estamos en el parque grabando el video de reto Igual nos faltó una escena en la casa de Yolo Aventuras ¿Estarán ahí? Bueno, entonces las esperamos aquí Listo, vale, nos vemos al rato Vale, chao Dos horas después Pensé que me dolería más ahí Solamente me hice dos tatuajes chicos porque ya tengo muchos y tampoco Pero bueno Angie tiene una mano suavecita Gracias Angie, ¿nos podemos trasportar cómo va quedando? Claro que sí Wow, cool ¿Y no te dolió nada? Casi no lo sentí Chivo, me gustó ¿En serio? Angie, me siento súper mal ¿Sí comiste antes de venir? Solo me tomé un té Es que yo mucho tatuaje Me estoy sintiendo muy mal Antes de tatuar tienes que comer ¿Estás bien? Oye Hey, Sonny Sonny Sonny, chicas Chicas, chicas ¡Salny! ¿Qué te pasa? ¿En el salcón? Chicas, ¿qué te pasa? No, hay que levantarle las piernas y los brazos Porque eso es una esposa que da una esposa Chicas ¿Qué te pasa? ¿Te puede saber algo de comer? ¿Por qué? ¿En el salcón? Oye, estoy malo No, chicas, me siento muy mal Se murió ¡Vámonos! ¿Estás bien? ¿Te sentís mejor? Sí, estoy mejor, pero... ¿Cancelamos? No sé ¿Qué hacemos? Vámonos Dale, sigue me tatuando ¿En serio? Sí, porque no quiero la meto a un tatuaje Quizás niña necesita terapia, se los juro Bueno, dale, dale, dale Voy a seguir grabando acá ¿Estás segura? Sí, yo creo que hasta aguantaría otro tatuaje ¿Quién la ve? Sí, fue un chiste, ¿verdad? Bueno, coloridos Les contamos que ya casi estamos terminando Han pasado muchísimas horas Hicimos bastantes tatuajes muy dolorosos Y ya les vamos a mostrar cómo quedamos Tres mil años más tarde Heonge ¡Adiós! 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 Era un debilucho después de todo Más tarde, esa misma noche Chicos, todo lo que hicimos para nada Yo quería que vieran nuestros tatuajes ¿Quién es la cara? Sí, yo quería mostrarles nuestros tatuajes que los vieran en persona Creo que no se va a poder ¿Y ahora qué hacemos? No hay nadie ¿Y si lo llamamos en una videollamada? No es la que esperaba, pero bueno Ay, no importa Es que así es más impactante Claro Bueno, pero ya, ya me llaman Bueno, les voy a decir que les vamos a llamar Ay, no, pero chicas, nos llegó batería Poli, ¿puedes llamar tú? Sí, Poli Ay, gracias Ay, qué nervios ¿Qué van a decir? ¿Será que les va a encantar? ¿O se van a enojar? No creo No, les va a encantar Tú no hiciste nada malo Hola, María Hola ¿Qué tal? Bien ¿Y tú? ¿Qué hago? Chica Te tenemos una sorpresa A ti y a todos los aventureros Ya, se va a llamar y yo lo enseñaré Ya me estoy poniendo nervioso Ven, que ponemos nerviosos Hola 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 Yolo Te tenemos una sorpresa ¿Le digo nuestro secreto? Nos tatuamos ¿Qué? ¿Qué tatuas? ¿Pero qué? Mira el de Poli en la cara En la cara Ya valió madres Muestra de los de mía Muestra de los de mía En el pecho En la espalda En la espalda En la espalda Y mira Los de Sony Y el mío en el cuello Miren Y uno en el brazo ¿Qué tal? ¿Les gustan? ¿De verdad? ¿Estás un permanente? Sí, obvio Duramos todo el día Grabando un video Para nuestro canal Yo me desmayé y todo ¿Qué? ¿Por qué no nos avisaron? O sea, es una decisión importante Sí, que ustedes saben Que nosotros les ayudamos A todas las cosas de la imagen Saben que tenemos mala experiencia Si hubieran preguntado Lo hubiéramos hecho Si no Porque saben Que la imagen de la colorida Es como De niñas dulces Ahora sí estaremos En la lista De los niños malos El cuello Sí Y los brazos Ay, pero es que pensamos Que les iban a gustar Sí Pero, mía, tú me dijiste Ya, hablamos Hablamos como Mía, tú me dijiste Que nunca te daríamos tatuajes Eso es verdad Pero es que me gustó Y como lo hice con mis amigas Pues decidí Y me hice cuatro Pero ahí en el pecho ¿Qué te crees? ¿Natina Tacha? ¿O qué? Estoy de acuerdo Con el desconocido Yo me creí Natina Tacha J Balbi Puro flow Ay, no se moleste Con nosotros Por favor Fíjate que Lila Tiene tatuajes Pero es en el brazo Que se puede tapar Pero Poli en la cara ¿Cómo te va a tatuar? Y Sonia en el cuello Pues el pelo No se nota mucho No, no, no se nota Sí Claro Bueno, vamos a ir a la casa Y vamos a tener una reunión A ver cómo resolvemos eso Porque Que le tendremos que quitar El tatuaje a Poli Con un láser Yo me la puedo tapar Con una camisa Yo me la puedo tapar Con maquillaje Explícaselo de nuevo No, chica Ando tan, tan muy molesto Vamos a reunirnos Y eso Buenas Buenas noches Buenas noches Estamos muy decepcionados La decepción Ay, ¿quién? La verdad nunca esperé Esa reacción Yo tampoco Se molestaron muchísimo Por algo tan bobo Yo le dije Que no nos tatuáramos O ir a mal Ya ¿Qué te dice 5? Me desmayé No era yo No era yo Ni ese momento Se está volviendo salvaje Ay, no, chicas Y ahora Pues Esperemos que nos digan Para la reunión Qué nervios Pero sí Nos toca reunirnos con ellos A ver qué decir Vamos ¿Llegamos al apartamento? Sí, vamos Si no toca el láser.com No 20 alitas más tarde Hola, chicos Hola ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? Hola Qué gusto verte otra vez ¿Qué es eso? Mirad estos nuevos tatuajes Ay, en serio no les gusta Nosotros estamos contentos O sea, yo no tengo nada en contra de los tatuajes Pero ¿por qué se fueron así? Y se hicieron de 50 en un solo golpe O sea, ni siquiera fue como uno chiquito Y no avisaron O sea, tienen que avisar Ah, mirad a ti, ¿le gustó? O sea, yo ni siquiera quiso bajar O sea, le está muy, muy, muy molesto ¿En serio? Además, eso que tienes donde ahí se ve raro No se entiende que... Sí, para ver qué te pusiste tú Ay, que no entiendo tampoco por qué Es un dragón Pero de las pantallas está más lindo Sí Yo les voy a decir una cosa Ay, qué miedo Yo me voy Les voy a decir que a mí me encanta Sí Ay, de verdad A mí se van a dar el tatuaje Pero no sé Es que este, como que no lo siento Que se hagan como chicas Mira en la cara Poli se les lo puso en la cara Dios mío De veras se pasan No, no, dinos algo Dinos algo Yo siento que algo pequeñito O sea, exacto Que podía ser algo pequeño Que no se viera en el cuello Ni en la cara Tienes razón, ¿no? Que dices Y además, nos tenían que haber dicho Chica, o sea, de verdad que... O sea, ya ni tengo ganas de llamar la colorida Pero... Pero no te... ¿Qué le vamos a llamar? Tatuada Podrías tatuada Pero el tatuaje tiene tu color Dicen el super color Y el tatuaje que no me gustó mucho Sí, pero ya sabíamos Que ella tenía un tatuaje Y ella llegó Si, esta no tatuada Pero ustedes De un momento a otro ¡Vamos a tatuando todita! Y no, o sea, no... Pero no fueron tantos Yo solo me hice cinco Sí, yo jamás lo creería O sea, ¿por qué hicieron eso? De verdad, sin permiso ¿Por qué no le preguntaron a yo? ¿No me preguntaron a mí O a una de nosotros? Sí, creo que tienes razón Ya sabe uno, sí Mañana 30 piercing en la cara Todita O algo así O se pinta el cabello otro color No, vale La verdad es que estoy muy molesto Nando, pero ven Mira ese El tatuaje de mía Tenemos que decir una cosa Mira, mira Mira, mira ¿Qué sigue? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden Mira, mira ¡Somos! ¡Wow! No puedo creerlo No me lo esperaba ¡Qué impactante noticia! Es una broma ¡Es una broma! Nunca en la vida me tatuaría Nunca ¿No? ¿Es el sello? Sí Sabemos que estaban lindos y todo Pero era una broma Pero ya baili Aquí se te ve súper real ¿Esto no es verdad? ¡No! ¡Mira! ¡Sí es falso! Esos bastardos me mintieron Están bien, mira Yo me dibujé acá rojito Porque se viera real ¡Para se viera real! ¡No! ¡No! Manejando el maquillaje ¡Eres muy loco en eso! Excelente Todo sucedió como lo planeé ¿Será que me dices Que el canal de Coloridas Ustedes tenían pensado borrarlo Porque se explotaron esos tatuajes Ya no ibas a decir rojo Ya se acabó ya ¡No, no, no! ¡Nato! ¡No, no, no! ¡Nato! ¡Qué mames! ¡Qué pinche delicada eres! ¡Nato! ¡Ya me lo quito! ¡Ay, no! Ya nos vamos a quitar los tatuajes Lo prometemos ¡Discúlpate! Ya despidamos el video Para ir a hablar un lado Si quieres estar gris ¡Suscribete! Y hazlo de color Si quieres vernos de nuevo No, no, no Suscríbete a nuestra red ¡Déjanos mucho amor! Si quieres vernos de nuevo ¡Siguenos en nuestra red! ¡Hasta luego! ¡Suscribete de color en este video ¡Discúlpate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!